¿Cuál es el procedimiento en la carpeta? Bueno, como te digo, dependiendo de lo que se vacía en la información por parte de él, ¿verdad? Porque hay datos ahí inconducentes en cuanto a que el calor de las copas hubo una discusión, entonces sobre esta información ya lo puedes valorar. ¿Con estas pruebas se vincularía proceso a la persona? Tenemos pruebas suficientes, hay testigos y familiares, ¿verdad? Entonces es que compromete la participación y intervención. Sí, son problemas ahí y también el calor de la plática, entonces sobre eso se va a vaciar la imputación.